¡Suscríbete al canal! ...que han anotado por honrones, porque en el juego llevan cuatro. Siete a cuatro está el juego. Y decía lo de Carlos Maldonado, porque cuando hicimos el recorrido de posiciones... ...nombré a Eliezer solamente en la receptoría y también está Camacaro. Cero bola de strike para Jairo Ramos. Tiene un hit en par de oportunidades, séptimo y designado. Bueno, y el polémico manager. Tres en línea Movistar, precios increíbles y un raspadito ganado. Nuestro amigo Luis Dorante, quien verdaderamente tuvo una conversación... ...bonita acerca de todo lo que ocurrió alrededor de él y esos 18 juegos de suspensión. Y donde, entre otras cosas, le decía que él era un personaje demasiado valioso... ...para el béisbol como manager. Lo demostró con Pastora llevándolo cinco veces consecutivamente al Raúl Robbins. Y esa iniciación de campaña de Oscar Ibé, formidable. Todos somos béisbol. Tómalo bueno, toma Coca-Cola abriendo In-In Jairo de 13-6. 4-6-2. Y dice, van a ver a un nuevo Luis Dorante. Y bueno, pero en las reclamaciones, porque como Mario no. Hay que seguir como siempre. Ahí fuimos testigos de excepción de parte de esa conversación. Y emocionante como hacía ver su necesidad de defender a sus peloteros. Controlar el ímpetu, pero defendiendo a sus peloteros. Eso que lo defienden a él en el terreno, en definitiva. Tremenda tribu, Los Garibes. Tomasito. Con José Miguel, ponen a la Jairo Ramos y en Cermena. Saludo también a su señora esposa, Solange. Y a los cachorros que ya están grandes. Sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Marco Scutaro. El hombre que invitó a Edgardo Alfonso para enseñarle la manga de coleo de su territorio. Y le lanzó un reto a Edgardo. Ah, bueno, que son unos flojos, decía Edgardo Alfonso, esos coleadores. El Beto Méndez y el Guti. Que lleguen temprano, para comenzar temprano. Eso es el 17. El honronero Rafael Álvarez. Hacemos extensiva la invitación a Víctor Zambrano, que también se maneja en el coleo. Abridor ayer por el equipo Tigres de Aragua. A terreno de centro, se busca rápidamente Andy. La bola lleva etiqueta de Honrón. ¡Sí! Sacó la bola, Mike Servena. Y trae una más para el equipo Leones del Caracas, que pone el partido pequeñito. La quinta del equipo Leones. La trae Mike Servena, con este tremendo batazo por el Jardín Central. La graderieta que estalla por este honron. Esto es lo máximo. Usa tú también el nuevo Rexona Maximus. Rexona Maximus, no te abandona. ¡Qué juego tan sabroso! A gol limpio. Los honrones en el béisbol son los golazos del fútbol. Y la manito atrás que echa siempre algo así. Ya teníamos la información de que el 9 de noviembre no daba un cuadrangular Servena. Aquí por todo el Jardín Central ha puesto estos 7 a 5. Caracas ha dado cuatro honrones. Todos solitarios. Luz Scott ha dado par de honrones. Uno con un compañero a bordo y otro con dos. Paul Estrada sigue calentando por los negantes. El grito Sí Podemos de los leones comienza a hacerse sentir en el parque de la Ciudad Universitaria. Ha tocado la gozadera un ratico a cada uno. Ahora están encendidos los del Caracas. Ahí está el tercer strike. Segundo al Marco Yembe. Viene Alejandro Machado. El miércoles recuerden en Maracaibo, Águilas del Sur y a Leones del Caracas. Buena la oportunidad, Héctor, para ver a Wilfredo Ledesma, quien será el pitcher del equipo Caracas en esa oportunidad. Caracas esperando que Ledesma saque ese gran talento que le caracteriza. Ha tenido juegos muy buenos, otros no tanto. Y hoy vimos lanzar un juego similar a Antonio Armas. Una cosa interesantísima verlo ahí trabajando. Así que serían dos herramientas para el Caracas, Wilfredo Ledesma y Antonio Armas en plenitud. Bien interesantes. Hablando de pitcher, vimos allí a Edwin Hurtado. Quien ya está pronto a reaparecer, sigue trabajando. Edwin y también Tony Armas. Sobre todo Tony Armas que nos decían que para este fin de semana pudiera estar listo, nos lo decía Julio Franco. Hola. 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 Hola.